¿Qué tal amigos de Vería Visión? Luego del receso de la fecha FIFA, vuelve el fútbol al Estadio Jalisco, en esta jornada 13 donde los rojinegros del Atlas reciben a los Gallos Blancos del Querétaro. Dos equipos que llegan en similares circunstancias, ya que los dos pelean por un puesto a la fiesta grande. El equipo rojinegro con 14 unidades en la 14a posición, mientras que los de Bucetich en la 15a posición con 13 unidades, lo que hace de este encuentro aún más atractivo. Veamos las imágenes del partido. En México hay cáncer de mama en la primera pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!